... Pues siento el gusto de verlo restaurado porque yo que lo he conocido, bueno, yo que lo he conocido, o sea, todos lo hemos conocido en el estado en que se encontraba, pues verdaderamente es una satisfacción el verlo ahora sí cuando esto es una cosa, no digo que a mí, sino que a muchos por ser de Fitero y si quieres, en el caso particular mío por haber estado mucho por aquí, pues verlo como se estaba cayendo, como estaba deteriorando, casi hundiéndose y ahora verlo en estas condiciones es verdaderamente una satisfacción. Me viene a mí el estar aquí, pues el estado anterior del claustro, a mí siempre me han gustado mucho las flores y de hecho he acabado dedicándome a ellas, entonces el recuerdo que tengo yo del claustro es pues un jardín con muchas, muchas, muchas flores que a mí me llamaba mucho la atención porque claro, no sé si tú recordarás, yo soy mayor, que aquí había muchas flores, aquí había muchos, muchos, muchos rosales y de hecho he estado intentando averiguar que no será difícil quién cuidaba aquello, lo que pasa es que claro, me he puesto un poco tarde y ya no me ha dado tiempo, a ver quién cuidaba todo aquello porque verdaderamente aquí había muchos, muchos, muchos rosales, había mucha uva, sobre todo en aquella, yo la recuerdo de aquella arcada de allí del fondo, había unas parras impresionantes y no sé si es porque yo era crío o por qué, pero a mí aquellos racimos me parecían fenomenales, entonces pues yo tengo ese recuerdo de un jardín muy bonito que a mí ya me empezaban a gustar y claro, si a un jardín muy bonito le añadías pues todos estos arcos, toda esta grandiosidad que al fin y al cabo no deja de ser grandioso, pues la cosa se ponía como muy elegante, ¿no? luego te vas dando cuenta pues de que no solo era un jardín, sino que es que era un claustro, eso de crío no te das cuenta, tú ves un espacio bonito, las flores que a mí me gustaban, el espacio, la tranquilidad, que es por lo que me preguntas ahora, que sientas, pues era una mezcla, eso claro, me he ido dando cuenta con los años, pues te vas dando cuenta de que es una mezcla, pues como se llama ahora, pues la tormenta perfecta, o sea, el marco incomparable, las flores que a mí me gustaban, la tranquilidad que emana este edificio, porque es que no sé qué tiene y de hecho ahora, pues estás aquí, hombre, Fidel es un pueblo tranquilo y silencioso, pero es que estás aquí y es un silencio más especial y más particular, entonces pues el recuerdo que tengo yo es ese cóctel de sensaciones y luego pues un poco pues recordando a Becker que debió estar por aquí, esa melancolía del XIX, un edificio medio en ruinas, con mucha historia, las zarzas, bueno las zarzas aquí, aquí en concreto yo ya no he conocido la zarza de la Virgen, que debía estar aquí en el rincón del Pozo, pero yo esa aquí no la he conocido, yo siempre la he conocido en el otro huerto, pero esa melancolía, esa tristeza decimonónica de un edificio, pues ya te digo, son muchas sensaciones las que me vienen de entonces. Yo luego ya también conocí la desaparición de todo aquello, porque yo recuerdo cuando se levantó el jardín, que creo, bueno creo no, lo hizo don Ramón Azcona y se rebajó entonces, se rebajó como por medio metro o más, se rebajó la tierra y entonces pues fue un cambio del claustro, vamos a decir, el de las flores, que eso, había pasado ya un claustro, vamos a decir, un poco ya más abandonado y si quieres hasta ya más decadente todavía. Son esos recuerdos que tengo yo de entonces. Son esos recuerdos que tengo yo de entonces.